En vivo en desayunos informales, momento de desayuno técnico, de recibir a nuestro querido Gustavo Galino. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, muy bien. Acelerados. Ah, ahí va. Acelerados. Empezando a acelerar un poquito. A ver. Bueno, hoy vamos a estar hablando del aceleracionismo, aceleracionismo afectivo. Me salió la palabra y de qué se trata. ¿Qué estamos hablando? Bien, vamos a explicarlo, vamos a tratar de simplificarlo para después entrar un poco más en el tema. Básicamente estamos hablando de un movimiento que para sus fans, para sus seguidores, es una postura pro-tecnología que tiene que ver con el desarrollo de lo que estamos hablando todas estas semanas, ¿no? Que es la IA, que son las nuevas tecnologías, que son, según esta visión, una solución para el futuro de la humanidad y para el desarrollo de la humanidad. Hasta ahí, más o menos... Bueno, pretenciosa igual. Es una visión pretenciosa, es una visión tecno-optimista, que es un poco el término, muy positiva. El tecno-optimismo es también una corriente que está muy desarrollada y en los últimos años está apareciendo cada vez más. Y dentro de esa corriente está esto, ese aceleracionismo, que casi no me sale la palabra. Y después los detractores lo que hablan es de una postura irresponsable, una postura extrema, una postura que tiene como fines, en realidad, poder hacer dinero. Entonces, ese es un poco el marco, es un poco ese enfrentamiento entre estas dos posturas. Además, recuerden, como para tener un poco de contexto de qué está pasando con esto, es, hace unos meses hablábamos de una carta de los principales desarrolladores de, por ejemplo, inteligencia artificial, que hablan de frenar el desarrollo, de controlarlo, de generar un marco regulatorio. Bueno, esta postura de aceleracionismo constante va totalmente en contra de esto. Lo que están planteando es, desarrollemos la tecnología y dejemos que la tecnología haga lo que tenga que hacer y no importa el resultado, no importa hacia dónde nos lleve, porque ese resultado siempre va a ser algo positivo. Y esto, obviamente, ha despertado muchas visiones críticas y muchas incertidumbres sobre qué tanto realidad hay. Siempre hablamos, ¿no?, del buen uso de la tecnología o no, depende tanto de cómo se lo dé, o sea, de quién esté atrás de esa intención, ¿no? Bueno, acá lo que... La tecnología en sí misma, perdón, no es mala. Exacto. Bueno, se parten de esa base y sobre ese, digamos, precepto lo que dicen es eso, es, como la tecnología no es mala, tenemos que simplemente dejar que la tecnología evolucione y tome los carriles necesarios como para liderar, como para poder marcar lo que es el futuro de la humanidad. Y eso, para muchas personas también, es una contraposición, porque lo que estamos, de alguna manera, planteando, quienes ven esto como un escenario negativo es, bueno, pero si la tecnología toma un camino porque la dejamos, porque la liberamos, porque no ponemos ninguna barrera, ninguna restricción, simplemente dejamos que esto fluya. ¿Y qué pasa si se pone en contra de la gente? Esa es una de las principales preguntas que se le hace a este movimiento. Bueno, y este movimiento lo que responde, ahora lo vamos a poner un poco en personas para que también lo bajemos a tierra, lo que responde es, no importa, porque si la tecnología tiene que ir para ahí, va a ir para ahí, es un proceso natural y los humanos tendrán que adaptarse a cómo la tecnología se desarrolla. Parece un poco loco, no es fácil de digerir, pero es un poco hacia lo que están apuntando. Gus, ¿quiénes son los principales impulsores y protagonistas de estos movimientos? Bueno, este movimiento que ya tiene sus años y que está empezando a aparecer ahora con el tema de la IA y esto que decíamos, este enfrentamiento entre posturas con más fuerza, es algo que tiene algunos, digamos, actores que son muy visibles, como puede ser Elon Musk, como puede ser el propio Sam Allman, que es el CEO de OpenAI, que es esta empresa que hizo ChatGPT, que ahora sacó SearchGPT, que es un buscador, o sea, que están en esta competencia y que son grandes líderes del cambio en lo que es la IA, pero no son ellos tampoco los principales organizadores, son personas que han tenido posturas o se han mostrado afines a esto que decíamos de la protecnología o de esta visión de alguna manera como de una tecnología positiva, pero no son ellos solamente los que están de alguna manera impulsándolo, son los más visibles, obviamente. Atrás de esto hay una capa de gente, algunos son ex trabajadores de grandes empresas como Google o como Microsoft y otros son directamente inversionistas, son gente que trabaja en Silicon Valley, son gente que desarrolla startups y empresas y que lo que está haciendo de alguna manera es impulsar cambios, no solamente en la mirada de lo masivo, porque nosotros generalmente cuando venimos y hablamos de la IA, siempre hablamos de los ejemplos más masivos, de las empresas que tienen más alcance, pero hay todo un mercado de empresas que no son tan masivas o que no tienen tanto alcance, pero que sí están desarrollando soluciones, por ejemplo, concretas, puede ser en medicina, puede ser en gestión de recursos, ¿no? Que realmente pueden, claro, impactar muy fuertemente, no sé, en, como decís, o sea, en la medicina, en cosas muy específicas. Muy específicas. Y que esas empresas tienen una valoración que muchas veces es incluso mayor, porque por la potencialidad que esta tecnología tiene. Entonces, ahí se abre toda una mirada que no es tan de lo masivo, sino de cómo estas empresas y cómo esta tecnología está ganando valor por lo que potencialmente puede llegar a generar, de acá a pocos años o a muchos, dependerá cómo se desarrolle, y quienes están detrás de estas empresas o de estos desarrollos son los que están impulsando este movimiento que es más filosófico, que es más ideológico y que de alguna manera lo que busca es como darle un sustento a esa mirada que tienen de hacer mucho dinero o generar una industria muy grande. Se habla de que, bueno, que la industria ya en pocos años va a superar los 7 billones de dólares, ¿no? Con lo cual estamos hablando de cifras estratosféricas y de un impulso económico que evidentemente va a tener impacto. Ahora, Gus, cuando se dice sin restricciones y sin regulación, ¿no? O sea, estamos hablando sin ningún tipo de control en ningún país. O sea, porque esto, claro, el límite es muy riesgoso. No hay límite. No, es que la parada límite en esta ideología, en esta cuestión de aceleracionismo, no existe. O sea, la idea es eliminar cualquier barrera. O sea, es que los gobiernos y los estados, las leyes, no se metan. Por eso también muchos hablan de esto y piensan en figuras como Milley o figuras dentro de la política internacional que también han dado algunas señales de apoyo a este tipo de movimientos porque justamente van muy en la línea ideológica de liberalismo, de darle absolutas, digamos, libertades a que hagan lo que quieran, como quieran, ¿no? Entonces, sin duda, por eso también es polémico. Porque este movimiento va en contra de lo que estamos hablando, de que hay un interés, sobre todo, de la Unión Europea de regular mucho más. Hay un interés de ciertos organismos internacionales de ejercer presión sobre las grandes tecnológicas y sobre las pequeñas con gran potencial para que no hagan lo que... Por las responsabilidades, claro. Exacto, para que no hagan cualquier cosa. Y sobre todo, recién hablábamos del ejemplo de la medicina. Si vos vas a hacer una cura para el cáncer o vas a desarrollar una súper vacuna para un montón de enfermedades y demás, y lo vas a hacer con IA o lo vas a hacer con cualquier otra tecnología disruptiva, tenés que tener en cuenta que, por supuesto, hay riesgos, de que hay pruebas de ensayo y error. Y si vos lo haces con una mirada aceleracionista, probablemente estés también salteándote muchas de esas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí empiezan las principales críticas y ahí empiezan los principales, sobre todo, puntos de choque que hay entre posturas que se están dando. Pero, claro, el hecho de que haya grandes figuras con gran peso, como recién mencionábamos, el caso de Elon Musk y otras, también está Marc Andreessen, que es un empresario que también tiene muchísima influencia en el mundo de las finanzas, en el mundo de las cripto. Bueno, hay como muchos actores que están impulsando. Hay un manifiesto, de hecho, de este movimiento también, un manifiesto que es un documento bastante extenso donde explican todo este desarrollo. Pero, básicamente, lo que estamos acá contándoles es que, bueno, se están dando como movimientos ideológicos que van de la mano de la tecnología. Y ya no solamente ver esto con el cristal de tecnología, sí, tecnología, no, sino decir, bueno, también hay una mirada de hacia dónde se quiere orientar esto y cómo se quiere vivir este proceso, ¿no? Y en el final de todo esto está, como para cerrar ya, lo que decimos, que es la IA generalista, ¿no? Cuando la IA pierde el control. Así que, nada, es un tema para seguir, pero muy interesante. Muy interesante, claro que sí. Gracias, como siempre, por estar sobre la mesa de desayunos temas novedosos y que nos dejan pensando. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Bueno, yo los invito...